Es que va a estar difícil con la Argentina Lo que pasa es que el barrio le ha marcado este tipo de desincunstancias, como penal, está en el valor evidente, lo dijimos de primera y el corazón me decía, no me digas un barrio, pero la coherencia me hacía pensar que si era penal yo por eso también lo dije, que si, yo voy a decir lo que no, pero tenemos la obligación de la actividad y es el mercado moreno, y va a cobrar tema plus y el máximo de otra forma el equipo buena contra el equipo mexicano, jugaron a cobrar un acuerdo por ahí, no se quiere, no se quiere, no se quiere y no se quiere, no se quiere El mercado es un buen portero, eh, de luz, no ha hecho eso un tipo que en la selección nacional se crece la vida va a bajar muchos estados, pero la selección siempre cumple, en las ocasiones espectacular y que lo pueda detener y que lo pueda detener El es mejor a Lewandowski, más a la derecha 4, 3 a la izquierda no ha hecho una atacada no ha hecho una atacada Lewandowski, puede que ha decidido vamos Ochoa, vamos Ochoa vamos Ochoa, vamos Ochoa no era penal, no era penal no ha levantado a esquino no ha levantado a esquino ¡Gracias! 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 Lamentable Lamentable la última 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 así está el ambiente ahorita en culiacán con el juego de méxico contra polonia terminó en patio amigos pero pues aquí andamos aquí lo que es atrás de catedral